... Hemos mantenido ya varias reuniones de trabajo... ...y la verdad es que después de escuchar a todos los responsables del Parlamento... ...y también ex responsables de la Comisión Europea... ...he sacado una conclusión fundamental y muy importante... ...y es que se trata de una decisión política... ...es una decisión política que tiene que adoptar la Comisión Europea... ...para proteger la industria del acero en Europa... ...y en ese sentido también consecuencia de esa conclusión... ...creo que tenemos que empujar todos, todos juntos... ...para que la Comisión Europea sienta la presión política, institucional... ...social y laboral para empujar en esa dirección... ...de que tenemos que proteger nuestro acero, tenemos que proteger nuestra industria... ...tampoco tenemos que permitir que China sea declarada una economía de mercado... ...con lo cual irrumpiría no sólo en el mercado del acero sino en otros mercados... ...así pues yo quiero pedir al conjunto de la sociedad... ...al gobierno vasco, al conjunto de las instituciones... ...al gobierno de España, a los partidos políticos, a los sindicatos... ...a todo el mundo que empuje en esta dirección... ...para conseguir lo más pronto posible que se adopten medidas urgentes... ...para proteger nuestro acero.